Parece que no hay nexo de unión entre un viejo domador, una sirena, un gorila, un loco, un dendrólogo, un monje, un tatuaje inquietante, un niño y una enfermera misteriosa. Pero al igual que las hojas cuando se mezclan al caer al suelo, forman un tapiz rico en tonos, colorido, crujiente y oloroso, en este libro el autor crea un lienzo uniforme que encierra profundidades y secretos del paso del tiempo y la existencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.